Kim Flip y Yulis Aventura aparecen juntos en una fotografía y muchos rumores se han desatado de qué andaban haciendo. Acá en Famarazzi le traigo todo lo importante del mundo de la farándula nacional y de estos dos. Acompáñenme, bienvenidos, yo soy Héctor Acosta. Empezamos con la increíble rutina de pole dance con la que inicia todos los días la medallista de oro panamericana Paulina Zamora. Ella asegura que el pole es lo que más le gusta y le llena de energía. Muchos quedaron impresionados por la agilidad de esta atleta salvadoreña. Super guapa lució la presentadora Raquel Aboleván durante el encendido del árbol navideño en El Salvador del Mundo. En esta ocasión se decantó por un rojo vino y un labial del mismo color. Muchos seguidores le comentaron lo espectacular que se miraba y no era para menos dada la ocasión. Kimi Leberon, como siempre, controversial con sus fotografías. Esta vez la presentadora deportiva se puso navideña, pero lo que más llamó la atención fue su pose. Su trasero quedó muy al descubierto y alborotó a sus seguidores, que adoran esa irreverencia que la hace característica. A pocos días de iniciar Miss Universo 2019, nuestra representante Zuleika Soler nos compartió su última sesión de fotos antes del concurso. Muy emocionada, aseguró que dará lo mejor de sí para poner en alto el nombre de El Salvador. El concurso es el próximo 8 de diciembre en la ciudad de Atlanta. ¿Kim Flip y Yulisa Aventura juntos? Muchos se han quedado impactados al ver esta foto de ambos artistas, pero tranquilos que solo se trata de una coincidencia en algún evento musical. Algunos de los seguidores de estos dos pidieron que grabaran un dueto, lo que no estaría mal ya que ambos gozan de aceptación y popularidad en el mercado salvadoreño. Así que no se extrañen si de repente aparece Terremoto con Kim Flip y La Loba. Ojalá que estos dos de verdad complazcan a sus fanáticos y hagan una canción juntos. Yo me despido hasta acá, invitándole a todos los hombres a que si quieren tener una barba con actitud, utilicen los productos de Bare Actitude que están disponibles en las principales barberías de todo El Salvador. Ahí van a encontrar ceras, aceites, cepillos, jabones, todo lo que usted necesita para el cuidado integral de su barba. Yo se los recomiendo. Hasta acá con los espectáculos, nos vemos hasta la próxima. Yo soy Héctor Acosta.